Hola amigos y amigas de YouTube, ¿cómo están? Soy Lety, GCGCE o Kawaii World, como quieran conocerme, porque cambié mi nombre del canal. ¿Cómo están? Tengo un nuevo video, videoin, preparadito para ustedes, en el que les voy a mostrar cómo es que yo edito mis videos. Los edito con una aplicación llamada Installer, que es esto. Creo que ya se habrán dado cuenta de que no tengo más el launcher de Coco Paa Launcher, es porque me estaba gastando mucho, mucho, ¿cómo se llama? El espacio de la memoria, por eso lo tuve que dejar así, igual le estoy poniendo iconitos y todo eso, ¿ven? Bien, bueno, como les estaba hablando, esta aplicación Instashot me sirve mucho porque es como una edición simple, pero la dejo muy linda y eso, a mí me gusta. Por eso las recomiendo. Bueno, para empezar, ustedes nada más se la van a tener que descargar por medio de Play Store. Obviamente van a tener que ir a buscar aquí en Instashot o InShot, como quieran ponerle. Y bueno, se la instalan. Y bueno, yo la voy a abrir, así, la vamos a abrir. Ahora, ¿cómo se llama? Bueno, acá estaba editando algo. Ok. A ver, sigamos. Acá está. Bien. Ustedes la van a apretar y se va a poner esto. Va a haber tres partes. Cámara, foto y video. Yo quiero enseñarles mejor cómo editar los videos. Porque lo de la cámara lo puedo dejar para otro día, lo de las fotos, las imágenes. Primero que nada, vamos a, no sé, si quieren grabar un video ahora mismo, va a la cámara y ponen en tomar un video. Y no sé, y graban, pero yo les recomendaría que, no sé, si ustedes quieren hacerlo ahora al video, pueden grabarlo acá en cámara y tomando un video. Bueno, yo voy a utilizar un video que ya usé, de la galería. Un video que ya he usado, no sé. Vamos a utilizar uno fácil. No sé, vamos a utilizar uno de uno de los videos. Cualquiera, no importa cuánto dure. Bueno, la voy a parar y ahora vamos a tener que, acá tenemos la posibilidad de editar nuestro video. Acá podemos recortar de qué tamaño de nuestro video, cuánto queremos que dure, cuánto queremos que no, y eso. Pero yo no lo voy a recortar. Luego encajar, a ver de qué tamaño quieren que sea. Pueden ponerlo en original, completo, original, encajar, izquierda o derecha. Vamos a dejarlo en... Yo siempre uso el de... El original... No, el completo. Algo así, encaja. Fondo borroso pueden elegir ustedes si quieren. Yo casi siempre elijo el fondo borroso y pueden hacerlo como ustedes quieran, no sé. Pero pueden dejarlo así. Si no, pueden elegir, acá van a fondo y pueden elegirle un colorcito de fondo o algo así. No sé, vamos a dejarlo. Ah, después del fondo borroso viene la música. Ustedes pueden elegir una música que ya viene de acá. O pueden elegir de su biblioteca, o sea, de la música que tengan ustedes. Yo voy a ir a mi música y voy a elegir una que tengo, esta. Se va a escuchar muy bien. Así va a estar bien. Acá podemos elegir cómo queremos que se escuche el volumen. Si queremos que se escuche bajito. O no se escuche. Lo voy a dejar así. Y ok. ¿Cómo se llama? Y lo voy a aceptar. Voy a pararlo un rato en video porque si no me pierdo. Después en expresión, acá podemos ponerle emojis al video. O sea, stickers y eso para decorar. O sea, vamos a elegir cualquiera. Yo voy a poner este acá. No sé, este acá. Acá le dejo. Y este acá. Estos dos, ¿ven? Ya sé. Y uno más para dejarlo así, tipo triste. Abajito esto. Acá. Chiquitito, chiquito. Y luego acá en texto ustedes pueden escribir algo. Por ejemplo, yo casi siempre escribo mi marca de agua. O sea, pongo tipo una marca de agua en mi video. Solamente ahí. Pongo este. Qué sé. Qué sé. Pero como yo ya lo cambié al... ¿Cómo se llama? Al nombre del canal. Y le puse kawaii board. Ahora voy a ponerle así, tipo kawaii board. Y voy a cambiar el tipo de puso. Y le voy a cambiar. Ahí está. Le voy a cambiar el colorcito. Así está. Y podemos decidir cuánto queremos que dure. Si queremos que esté en todo el video, ponemos acá todo así. Y ok, ahora podemos probar cómo se ve el video. Se puede voltear, algo así para ver. Y bueno, algo así quedaría de lindo. Y acá vamos a guardarlo y podemos usar cualquiera de las cosas. Podemos guardarlo de cualquier manera, algo así. Pero yo no lo voy a guardar porque obvio no me gustó. Y bueno, así es todo como sea, como es que yo edito mis videos, mis videos. Los cuales, ¿cómo se llama? Subo a YouTube. Esto lo dejo para atrás. Y bueno, ahora lo cerramos. Y esto es todo por hoy, amigos y amigas kawaiis. Espero que comenten, denle like, manito arriba. Y todo eso. Recuerden, ¿eh? ¿Ok? Bien, hasta la próxima, amigos y amigas kawaiiers. Los saluda LetiGCGC desde KawaiWorld, su canal. Un mundo de imaginación. Bye.